En cuanto a la Reforma, si ustedes preguntan a muchos de los cristianos protestantes qué fue la Reforma, dirían, fue una batalla real. Y si luego preguntas de qué se trataba esa batalla, predominantemente, espero, la respuesta sería, fue una batalla sobre la justificación. Y ciertamente, en gran medida, eso es cierto. Pero si les preguntaras a los reformadores de qué trataba la batalla, ellos no solamente hubieran dicho que era una batalla sobre justificación. También dirían que fue una batalla con respecto a la adoración. Y ciertamente, ellos lo consideraban así, por razones que nosotros no vamos a mencionar aquí, una batalla crítica sobre la adoración. Y lo veían, esa batalla, como parte de una gran, larga batalla que marcó al pueblo de Dios desde el huerto del Edén. Ellos entendieron que la narración que está en la página de las Escrituras era una narración que se podía entender comprensivamente a través de los lentes de ver la historia como una guerra acerca de la adoración a Dios. Y esa guerra comenzó en el huerto del Edén. Y fue llevada a un momento crítico en la cruz del Calvario y en la resurrección de Cristo, y luego con el don del Espíritu Santo. Y luego venimos a su consumación final en el regreso de Jesucristo en el establecimiento de la Nueva Jerusalén y la destrucción de la ciudad del hombre o la ciudad de Babilonia. Y esa guerra comenzó en las etapas primarias de la existencia del hombre en el huerto del Edén. Pero esa batalla que fue una guerra histórica ocurrió en el momento inicial en el que leemos después de la historia de la creación. Adán fue creado y puesto en el huerto y claramente en las páginas del Antiguo Testamento esto viene a ser el modelo para el tabernáculo y el templo. Y él es llamado, como parte de su llamado a la obediencia y de su amor al Señor, a que guíe toda la creación en adoración. Adán, en ese sentido, fue creado para ser un sacerdote que guía y conduce y da voz, articula, siendo la imagen de Dios, la adoración de todas las criaturas y de toda la creación. Y parte de su tarea en eso, cuando él somete todo a sí mismo, es extender este templo del huerto hasta que llene toda la tierra. Aquello que se describe en los capítulos finales del libro de Apocalipsis, claramente era lo que debió ser el ministerio de Adán desde el inicio, de que la tierra estuviera llena del conocimiento de la gloria de Dios, como el agua cubre los mares. El día vendría cuando ya no habría templo, porque todo sería templo. Y aquí se le da este gran privilegio, señalado por Dios como sacerdote de toda la creación, para expresar las alabanzas de las criaturas inanimadas y articular las alabanzas de las criaturas que tienen sonidos, pero no tienen palabras, que guíe la adoración y la alabanza y la adoración al Señor. Adán fue creado para cumplir un ministerio que está descrito en el Nuevo Testamento como el ministerio del precursor, el ministerio del pionero, que trae todo aquello que está bajo su control a la presencia de Dios y les lleva a la presencia de Dios y la adoración en el nombre de Dios. Y desde luego, esto es significativo en Génesis capítulo 3. Leemos de las sutilezas y la sabiduría sutil, no, de la serpiente que al final del día quiere destruir esa verdadera adoración de Dios. ¿Recuerdas a Pablo esos comentarios incisivos de los eventos de Génesis capítulo 3 cuando lo expone en Romanos capítulo 1? De que el intercambio de la verdad de Dios por la mentira y cómo sustituyeron la adoración en vez de la adoración del Creador, adoraron a la criatura. Y de allí, de esa última batalla hasta la consumación de todo conflicto espiritual desde ese punto en el que fueron arrojados del huerto del Edén fuera del templo como falsos adoradores por el intercambio de la adoración de Dios por la adoración de criaturas, el resto de la narración bíblica es una saga de esa guerra. Y una vez más, en Génesis capítulo 4, entre Caín y Ebel lo vemos, donde una vez más lo vemos también cuando ellos construyen la torre de Babel para quitar el trono de Dios y establecer la adoración del hombre.